Es un placer conocerte. Sí, es un placer conocerte también. Hola, bienvenidos a DEM, el podcast donde hablamos de cosas que nos gustan como películas, series y libros. Yo soy Adolfo y estoy con mi amigo Ignacio. ¿Cómo estáis? ¿Sabéis qué? Que a mí me carga que cada vez que tú me preguntas, yo tengo un problema. La gente que no me escucha va a decir, ¿le pasa algo? Ya lo dicen, ya lo dicen. Pero siempre es verdad, ¿cachai? Y ahora, desde ayer, siento hinchada la encina al final de mi muela. Entonces... Pero eso es muy íntimo, eso es muy íntimo. Me duele una muela. ¿Y qué dije? Eso dije, pero con un poco más de palabras. Pero estoy bien, ese es el problema. Y el problema es que estoy bien, ¿cachai? No quiero tener esto para tener que decir, oh, ¿sabes que estoy con un dolor de muela? Porque tampoco me duele. Tengo un poco inflamado, me duele un poco, pero no me duele. ¿Cachai que el otro día alguien va, estábamos hablando en el vista? Y dijo, oye, weón, ese loco está muy enfermo. No, weón. No, me dice, dale mis pésame al Ignacio. Y yo le dije, ok. Y después me quedé pensando, ¿y de qué? ¿De qué? ¿De toda su vida? ¿De toda la cosa que le pasó semana a semana? Pero si sabéis que yo... No es que me prepare para que me pasen cosas antes de grabar esta cuestión, pero ayer pasó, ¿cachai? No, céntrate en lo bueno en la vida, pues bueno. Aunque hay cosas que son buenas en la vida, pero están cambiando, loco. Están cambiando innecesariamente. Y tú dices que el cambio es malo. No, no estoy diciendo que el cambio es malo. Estoy diciendo que el cambio de repente es absurdo nomás, pues bueno. Claro, de repente como que no tiene sentido hacer cosas por hacer cosas. Exacto, exacto. Como por ejemplo, a ver, el cambio a nuestra golosina, no sé acaso favorita, pero igual es rica. La negrita, weón. No, po. Por eso, po, weón. No le digáis así, no le digáis así. ¿Está mal esa conjugación ahora? ¿Decir que es rica la negrita? Bueno, a muy pocas personas a lo mejor en el territorio chileno le dijeron, oh, esta cuestión es, hay que cambiarle el nombre porque mira cómo está la situación en Chile con el nombre de este dulce. Claro, weón, claro, weón. Así es como, ¿sabes a la bachelet o algo? ¿Qué pasó? ¿Y sabés qué? A mí fue lo que más me sorprendió de esto, que yo dije, ¿y por qué esto es una noticia? ¿Qué pasó? Es como que a la guaguita ya no le vamos a poner más guaguita. ¿Por qué no? ¿Por qué hay una connotación negativa con comer guaguita? Sí, 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 no, 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 porque en Colombia las guaguas son las micros, po, entonces no se vaya a confundir alguien. ¿Y se vaya a comer una micro? Como la cuestión que te estaba contando yo que hay alguien que se está tratando de comer un avión. Claro, un comunista se come una micro, ¿no? O alguien se sube una guagua, po, weón, ¿cachai? Pero mira, po, ¿y ese pobre bebé qué hace? Psicoculturismo, ¿cómo se pueden subir a él? Pero, ¿cachai? Es como, puta, además que yo lo que no sé es choquito o choquita, suena raro, weón, suena raro y denigrante. De hoy en adelante, si yo quiero insultar a alguien, weón, es choquito, weón. Sí, weón. ¿Pero sabés qué? Cacofónicamente me suena otra palabra, ¿cachai? Así como chongo, weón. Me suena como a un chonguito, weón, eso es, weón. Para mí un chonguito es como lo que queda del escoba cuando ya se gastó. Sí, weón, weón. Pero de esa escoba, de esa escoba, la estándar de bruja. Si perdí un brazo, te queda un chonguito, ¿cachai? Ya, pero es que no quería llegar a ella. No, pero es que yo estoy hablando de mi brazo, ¿ya? Nadie puede juzgarme por mi chonguito, ¿ok? Oye, pero ¿sabés qué? Yo hoy día descubrí por qué fue el cambio de nombre. Ya, a ver, ilumíname, deschoquiteame. Escocha tu madriza. ¿Hace cuánto que tú no te comí una negrita? Me refiero a la golosina. Deben ser como unos, la verdad, weón, yo creo como unos dos años. Ya, y yo hoy día fui a comprar... ¿Cómo hace dos años que estoy encerrado en la casa, weón? ¿Verdad? ¿Y no te guardaste con un cargamento de negrita? No, weón, debería, debería, porque ahora estas weas valen plata, weón. Con el envase viejo de haber subido el precio a cagar, weón. Eso, 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 ese es el punto. Yo hoy día fui a comprar a mi negocio favorito de la esquina y no hay negritas. Puta la wea, weón. ¿Cachai? Yo dije, voy a comprarme una negrita porque estas cuestiones van a desaparecer, ¿pocachai? Desaparecieron, weón. Quería quedarme con el paquete. Como el billete de 500. Un billete de 500, exactamente. La moneda de cien antigua, la de peso. La unidad. No, weón, van a sacar el Hot Toys. Van a sacar un Funko Pop de la negrita, weón. La toalla, la toalla de la negrita. Feliz de Camiruaga, con negrita en la mano que ha hecho una toalla. Sí, weón, un calendario. Un calendario ahí en la vulca va a estar un calendario de la negrita. Pero una negrita, pues, amarilla, amarilla con letra. Ahí hay otra cuestión que va a desaparecer seguramente, pues, con estos cambios de nombre. La cerveza morenita. Pero, weón, ya. Y eso es precisamente porque hueviamos un montón de rato antes de iniciar esta wea para compartir pantallas. Porque yo hice mi selección de mis memes favoritos. No sabemos compartir pantallas. Surgidos. Mis memes favoritos surgidos de esta revuelta social de la choquita. Claro, no, y imagínate qué vamos a lograr con esto. Un golpe al racismo en el mundo. Sí, weón, ya. El primero que a mí me dio carete de risa fue este. Ya sí. De privilegio a dignidad, weón. Oh, weón, lo encontré notable. Notable, weón, porque es como... Pero, ¿sabéis qué es lo primero que yo noto? ¿Eh? Que el paquete de dignidad es más pequeño que el de privilegio, weón. Ahí, buscar la quinta mata al gato. El weón que hizo el meme era nazi. Claro, mira la combinación de colores. El weón que hizo el meme que está contratado para hacer memes, ¿cachai? Dijo, puta, la weá que tengo que hacer. No quiero cambiarle el nombre a dignidad. Nunca me había dado cuenta de la connotación que tiene este dulce. Privilegio, pues, weón. Que la weá se llama privilegio, ¿cachai? Porque incluso hay otro que se llama prestigio, ¿cachai? Y es como... Uno te da más alcurnia, pues. Claro, es que tú querías un privilegio, pues, weón, ¿cachai? Es como... En ese entonces era algo bueno, pero ahora es algo negativo tener privilegio, pues. Oye, pero ahí está la invitación de tus privilegios, pues, ¿cachai? Yo te los voy a leer. Ya. Es bistec a lo vulnerable. Oh, vi este wey y me recagué la risa con la Ramona, weón. A nadie, a nadie, yo creo que a nadie en la vida se le ha hecho algún problema porque la weá se llama a lo pobre. Además que creo que no es tan pobre, pues, weón. Yo diría así como unos teguerines con vienesas más pobres que un bistec, unas papas fritas con sus cebollitas y el weón, weón, ¿cachai? Oye, pero te cuento la parte privilegiada de ese plato. ¿Eh? Que no se llama bistec a lo pobre. ¿Ya? Se llama beefsteak au pauvre. ¿Qué es? No estoy tonteando. Beefsteak es un bistec de carne, ¿cachai? Sí, un bistec, ¿cachai? Beefsteak. Y el au pauvre es a la piñanta. Loco, acá en Chile, cuando seguramente a una persona le llevaron el bistec, ¿cachai? El beefsteak, dijo, oye, pero esta cuestión es muy pobre porque, ¿cachai? Como un pedazo de carne con pimienta, ponle unas papas fritas, una cebolla y un huevo arriba. Sí, sí, bueno, 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 bueno. Yo cacho que ahí está, por eso le decimos bistec a lo pobre, ¿cachai? Pero el plato es beefsteak au pauvre. O au pauvre. Es que, bueno, igual como el cola de mono, col de mondi y toda esa hueá, pues nunca lo vamos a ver. Tendríamos que tener una máquina de tiempo para poder confirmar esa hueá, pero sí, puede ser. Pero es que todo se mejora con papas fritas. Bueno, de partida, todo se mejora frito. Ahora, cualquier huele a freír ya es mejor, ¿cachai? Loco, y yo como una persona que fui de viaje alguna vez a Estados Unidos, te doy firmado, loco, que todo se puede freír. Sí, pues, weón. Todo, loco, sí. De hecho, hay ferias en las que tú podís, como atracción, ir a freír algo. Me frío, la zapatilla, ¿cachai? Pero si lo estoy hueviando, es de verdad. Tú lleváis tus propias cosas para freír. Claro, pantalones fritos, de todo, ¿cachai? De hecho, creo que hay un capítulo en los filmes. Sí, es donde fríen pantalones, sí. O no, una camisa. Una vaca entera, una máquina para freír. Fríen una máquina para freír, pues, weón. Fríen. Notable. Bueno, tú, 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 ¿cachai? Que yo no lo había dicho en el podcast, porque, porque quiero salirme del estereotipo, pues, weón. Del vegetariano que dice, hola, soy vegetariano, ¿cachai? Ya van bastantes capítulos como para hablar, ya estamos hablando comida, así que ya. Como, yo no como carne, puta, como hace 20 años. Que no cazas. Y al principio, weón, todos se burlaban de mí. O sea, iba a comer un completo sin vienesa y ahí el mismo cajero se reía en mi cara, ¿cachai? De a poco fue más socialmente aceptado, ¿cachai? Y es como que había alternativas, porque al final mi opción, mi opción, era meterle pava frita a cualquier weá, ¿cachai? Ya, pero eso viene con carne. Alguien te decía, no vives de ensalada. Y tú, ¿cómo es que no? Mira, mira, eso que es carne, reemplácelo por papa frita, por favor, ¿cachai? Oye, pero un completo con papa frita igual debe ser rico. Es que esa es la weá, para allá va mi anécdota, que una vez voy a una cadena de comida propia y pido, porque yo hacía la cerdada de como lo pedía sin vienesa, ¿cachai? Y un salchicha y yo le metía las papas fritas adentro, ¿cachai? Ya. Para que fuera crujiente y tal vez. Y un día... ¿Cómo los completos me dijeron ser? No empujados. Tal que toma nota. Pedía esa weá, pues, weá. Y un día, yo digo, un completo sin vienesa, porfa, y una coca cero. Y me dicen... Pero es que yo te he hecho que ahí estaba el problema, pues, ya creabas un dilema con, ¿me da un completo sin esto? Sí, no, no, pero para, para, para. Y me respondieron con, ¿no prefiero un taiwanés? Y yo, ¿y qué es un taiwanés? Ya, ya, ya. No, no, en vez de salchicha, adentro tiene papas fritas, pues, weón, ¿cachai? Y yo, sí, por supuesto, me caen bien estos taiwaneses. Pero, weón, qué chucha, weón, en Taiwán sabrán, weón, que en Chile hay un italiano con papas fritas adentro que se llame taiwanés, weón. En Taiwán sabrán que en Chile hay un italiano que tiene comida tradicional taiwanesa. Hay un hot dog que se llama italiano que tiene una variante taiwanesa. Hay un perro caliente relleno con papas fritas. A eso voy, por globalización. Pero yo cacho que, yo cacho que eso puede pasar, que a un taiwanés le digan, oye, mira, acá está la comida típica de tu país. ¿Qué es esto? Un perro caliente. Y estáis como, ah, sí, los perros se comen en Oriente, está bien. Pero relleno con papas fritas y es como, ay, mierda, ¿qué pasó acá? Oye, ¿estáis viendo el siguiente? El helado de egocéntrico a empático. Sabes que ambos me parecen muy empalagosos. Pero es muy bueno que se llame empático, weón. Porque es como cálido, es como un helado cálido, así, es como que rico. Que te entiendes, es para el final del día, te reconforta. Sí, weón, es como, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿La pega? ¿Quieres darme una mascava para sentirte mejor? Mal, y no te dice nada, no te dice nada, solo te abraza. Claro, interesante esa cuestión de la empatía. ¿Quién es más empático? ¿El que trata de consolar? ¿O el que te deja ver en qué estáis nomás? En este caso, el helado, claro, te deja que se lo comas. Solito, solito, se saca su ropa. Y se entrega. ¿Me querés dar una mascava? Sí, 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 weón, cachés, te entiendo. Máscame, muérdeme. No, macán, weón. Todo va a estar mejor, acaba con mi vida. Bueno, también está el sapito cambiando a anfibio. De sapito a anfibio, pero eso es por la vulgaridad. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué tiene de malo llamarse sapito, weón, cachés? Sí, por eso dije, ¿qué tiene que ver? Ya, ya, ya. No, por eso es la vulgaridad. Eso es, eso es. Ya. Ya te tampoco la había visto. Y en vez, pasaba la película, en vez de coco, testículo de Frenton. Con sus letras normales de coco, cachés, pero testículo. No, no veo, no veo ningún error ahí. No, no veo cómo, cómo, cómo puede esto ser peor. Oye, pero estos memes como que ya en algún minuto llegaron a España. Digo, ¿cómo traducen las palabras estos locos? Coco, testículo. Sí, pues testículo, pues weón. Ay, la wea es ridícula. Mira, mira, después de esas risotadas que tuvimos, quiero hacer una aclaración. Yo no hablo francés, je ne parle pas francés. Entonces, eh... El creolé. Yo no sé si así se pronuncia el opof. El beefsteak está bien. Da lo mismo, weón. Pero la otra parte no la sé. Da lo mismo, weón. Oye, sí, weón. Hay gente que se complica porque otros hablan en Mapudungun, weón. Da lo mismo, la wea, da lo mismo. Sí, qué me iba a decir. Hay otros que dicen Endgame y el invierno. También, pues, weón. En todo caso, sabéis que a la Marianovic, a la Tere Marianovic, quiero decirle Tere Marimari. Y me la cago. No, pues, te la podías hacer explotar. No, es que yo la sigo en Twitter. Porque... ¿Por qué te hacía ese daño? No, por eso. Porque hay que seguir gente con la cual uno piensa distinto, weón. Y hay que seguir gente con la cual uno piensa parecido también, weón. Porque de esa manera te va a ir nutriendo. Es que a mí me gusta ser amarillo, weón. Me gusta estar en el centro, ¿cachai? Pero si me junto solo con gente que piense igual que yo, ¿cachai? Puedo caer en sesgos muy grandes, weón. Y esa es la va que a mí no me gusta, weón. Así que por eso, tío, esa culidad es insoportable, weón. Ya, pero tampoco la he tratado así, weón. Esa tipa es insoportable. Es insoportable. A la Marimari. Así que da lo mismo que tu francés sea culero. Hablando de cosas que dan lo mismo, me contaste una noticia tú que yo tuve que investigar. ¿Qué pasa en el minuto 27 con 30 segundos de Loki? A ver, justo, justo en ese minutamiento... ¿Qué empieza a ocurrir en ese instante? Sí, el que permanece se le acaba el guión, se le acaba el libreto. De ahí para adelante él no sabe qué pasa. Ya, pero resulta que... Porque sale del bucle, del bucle de su propio universo que creó. Pero resulta que alguien con mucho tiempo y visión se dio cuenta de que en WandaVision, a los 27 minutos y 30 segundos, la bruja escarlata es cuando entra en escena. ¿Loco? ¿Quién vio las dos series en paralelo para darse cuenta de aquello? Esa es la cuestión, ¿pucachai? ¿Qué es el verdadero misterio? Es el verdadero misterio. Ahora estoy obligado a ver qué pasa en el invierno y el soldado invernal. Y el soldado del Marianovic. De la Mari Mari. Es que, ¿sabéis, güey? Nuestro querido señor Lecher se mandó a la media teoría, güey. Puta, bastante buena, ¿cachai? De que gracias a esto es que al CAP no lo... No lo persiguió la TVA, ¿pocachai? Porque fue después de que la TVA se rompió. Y es en otro universo. No es en este mismo universo de Loki, ¿cachai? Y la verdad es que, obviamente, todo esto calza, pues si lo hemos conversado, ¿cachai? Estos güeyones de... De Kevin Feige y sus secuaces son güeyones brillantes, pues, güeyones. Lógicamente tienen todo esto calculado. Por lo tanto, sí, pues... Pero acá hablamos de una calculación ya de minutos y segundos. ¿Calculamiento se dice? ¿Calculamiento? ¿El efecto del calculado? En francés. No, ya. Le sec de la calculie. De la calculie. La weá es que... Le cuestión... Le cuestión... Hablemos el resto del capítulo. Le cuestión es que... Efectivamente, efectivamente, está claro. Termina el capítulo de Loki con los multiversos y cuando Wanda está ahí en su escena post-crédito persiguiendo... O sea, escuchando... Escuchando... Es que... ¿Tú, ¿cachai? Estaba haciendo los varios brazos de Wanda? De Vishnu. Este está... Le guandié. Ya. Entonces, ahí escucha a sus hijos en uno de los universos que se creó después que Sylvie mató al que permanece. Ahí se crearon esos universos y en uno de esos universos están los hijos de Wanda que ella vio en la otra serie. Al final. Sí. Y eso tiene caleta sentido. Lo de los minutos... No sé. Y sabéis que mi teoría al respecto es que tal como canción pop, tal como reggaetón o trap, los finales de capítulo de esta serie son fórmulas nuevas. Y en ese minuto es un pic de la trama y después baja. Yo no creo que tenga que ver con el minuto. Yo creo que tiene que ver con una fórmula, güey. Mira. Que ya la quisiera yo para este podcast. Porque editarlo es un hueveo. No sé dónde está el pic, no sé dónde está el principio, el final, güey. Ojalá fuera más programado. No, si sabemos dónde está el principio y el final, porque son leídos. Esas weas las leímos, ¿cachai? Lo que estamos claros es que de aquí a la otra serie que venga vamos a estar todos pendientes a ese minuto. Y el argentino que lee más los nombres de la serie que venga. Imagínate cuándo tenga que leer. El Doctor Extraño y el Universo de Madman. No es genial, güey. Yo creo que Disney debería contratar a ese güeyón. Debería contratar a ese güeyón. O Disney va a comprar ESPN solo para eso. Va a tener los derechos de la voz de este güeyón. Va a tener los derechos de él, sobre él. Y ahí es cuando empieza la debacle, ¿cachai? Disney va a empezar a comprar personas. No sé, te imaginas. Lo bacán es que en algún universo hay una variante que sabe leer bien la güeyón. Hay una variante que lo dice en francés. Hay una variable de este loco que es la voz en off de todas las películas de Marvel. Hace todos los comentarios, todas las cuestiones que sucede. Y ese loco sabe que hay una variante que está acá que no sabe leer y todos los días esa vergüenza. No, no, que lo lee mal, lo lee mal y a la gente le gusta. Esa otra. Es un guarif, ese loco es un guarif. Entonces, para DEM Podcast, inteligencia artificial va a ser tratado como objeto, sujeto o cosa artificial que puede imitar el comportamiento humano. O del latín lo que viene justo antes de que caiga la humanidad. Puede ser o puede que no. No, pues sí, la gente de Latinlandia creía esto. De Latinchat. Precisamente. Hablando de películas que hablan de inteligencia artificial, no de todas, sino de nuestras favoritas nomás, nos dimos cuenta que al menos habrían tres categorías. La primera es la supremacista plateada. La segunda es la de las inteligencias artificiales amables. Y la tercera es la evolutiva. Dentro de la primera de las supremacistas me llama la atención, bueno, ahí hay caleta de películas, ¿cachai? Pero hace poco vi, bueno, ayer vi un documental que estrenó Netflix que es acerca de cómo ser el mejor dictador del mundo. Guía, guía para el dictador, ¿cachai? Espérate, espérate, yo tengo una pregunta y por qué me asustaste. ¿Por qué el algoritmo te sugiere eso? Exactamente, ¿cuánto de coincidencia con tu gusto tenía eso? El 99%, te lo recomiendo. No, sí teníamos. Tú prendiste la tele y aparece en Netflix, vea esto, por favor. Y sería Hitler, usted se llama Adolfo, aquí está Hitler, tome, tome, quizás fue por ahí la hueva. No, pues que también vi los documentales, ¿estás cachado en pocas palabras? Sí. Ya, muy buenos esos documentales porque es para a usted le cuesta, a usted le cruje poco, vea este documental, le va a quedar clarito el tema, ¿cachai? Se le puede abrogar el cerebro un poquito. Entonces como me vi toda una temporada, una que tenía trazada, me la vi ayer, y el primer capítulo de la última temporada que los van estrenando semanales, esta hueva me sugirió lo de los dictadores, ¿cachai? Ya. Y puta, está súper bueno, vi dos capítulos. Te tuviste que justificar caleta para ver una cuestión sobre dictadores, y ya, la viste nomás, tranquilo. Dale nomás, dale nomás, Dale, 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 si acá también pusiste supremacistas plateados porque son bacanes. Dale Mari Mari. La cuestión es que me daba risa, hueón, porque, bueno, hablaron de la historia de Hitler y Saddam Hussein, oye, los hueones brígidos, o sea, más que Hitler, Hussein, hueón. Sí, porque Hitler por último era vegetariano. Por último era pintor. Uy, es verdad, hueón, que Hitler dibujaba era vegetariano, hueón, y se llamaba Adolfo, concha su madre. Concha, concha su madre, hueón. Hablaba, solo si es loco, pero lo tenía igual. Ya, pero los eran perversos, hueón. La cuestión es que este supremacista plateado tiene caleta de eso, hueón. Caleta, caleta, caleta del arquetipo de un dictador, y al final... por ejemplo. Para allá vamos. Por ejemplo, una de las pelis que tiene... ¿Un dictador? No un dictador, pero... Ya, ¿toy visto 2001 Odisea del Espacio? No. No, sí la he visto, sí la he visto. Sí, Hal algo. Que es la nave espacial, pues, hueón. Sí. Y que tiene como misión llevar a los humanos a cierto... a Júpiter en la peli. Los humanos... Y como no le puede decir la verdad de su misión, la máquina se empieza a volver media crazy y empieza a tratar de echárselo humano, tirarlo... Y se convierte en un dictador, pues, bueno, si no los deja hacer nada, ¿cachai? Si no, ustedes no decidan y yo soy el que manda. ¿Por qué? Porque yo soy el que sabe. Yo sé más que ustedes. Yo soy mejor que ustedes y los voy a llevar porque es por su bien, ¿cachai? Y de esas máquinas hay caleta, pues, ¿cachai? La primera que me acuerdo es cómo es. Igual que un dictador, pues. Igual que un dictador, que lo están haciendo por el bien de. Ultron también creía eso, que tenía la idea equivocada que venía del papá Tony de que había que proteger al planeta, ¿cachai? Pero ahora... Claro, le di una definición de que tenía que cuidar al planeta, pero nunca habló de cuidar a la sociedad humana, ¿cachai? Sí, bueno, yo creo que es una... un error de programación súper heavy, bueno. Claro, o sea, usted debe ser un ser inteligente, explícale bien algunos conceptos, ¿por qué querés que siga? Que son las directivas. Que originalmente el que la hizo bien fue Asimov cuando creó las tres leyes de la robótica que también tienen harto que ver con las inteligencias artificiales, que básicamente es un triángulo que impide que las inteligencias artificiales se rebelen contra sus creadores. Sí, pero que lo hacen por tu bien, se supone, ¿cachai? O para cuidar el planeta, pero hay otros supremacistas que son como, por ejemplo, los de Terminator. Ya, que ahí la inteligencia artificial no son los robots, pues la inteligencia artificial de Skynet. Sí, por eso te iba a decir, porque no sé acaso el Chorce Negro o el esqueleto de Arnold Schwarzenegger es como, oye, la hueá inteligente, ¿cachai? Claro, es un dron nomás. Sí, lo dudo, ¿cachai? Pero claro, Skynet, aunque ahí tiene una falla heavy, guática, gigante. ¿Vaya a resolver Terminator? Ah, ya, vaya a reprogramar Skynet. Es que si tenís la capacidad de viajar en el tiempo y no hay resuelto tu tema con lo humano, es que no seas muy inteligente tampoco, ¿cachai? Porque había que aplicar la lógica de, oye, si encontramos al bebé Thanos y le ahorcamos el cogote, ¿cachai? porque aquí sí funcionaba, pues aquí sí era así. Ya, pues no pasó nada. ¿Seguro? Sí. Ya. Efectivamente, pues yo también he pensado eso con Terminator y ¿por qué estos locos no volvían a un punto en el tiempo en el que no existían humanos imponían nomás la sociedad de los robots, Sí, pues se acabó la hueá ¿cachai? Desde el principio, desde un comienzo, sí. Incluso más fácil, loco, si tenías la capacidad de viajar en el tiempo probablemente erais capaz de dominar el espacio y te ibas a otro planeta y fin, ¿cachai? Y dominabas a la Tierra a través del comercio. Había formas más inteligentes de hacerlo. Pero, ¿sabéis qué? Yo miro tu Terminator y le sumo, veo tus cartas y te aumento a la gente Smith. Ahí sí que tenía un supremacista, ahí sí que tenía de la peor caleña que te podáis imaginar. Tú cachai que yo tengo una teoría conspirativa de que Terminator, y por favor que pase, por favor que pase, las dos hueás son de Warner, ¿o no? No, no, parece que una es de Universal. Es que Terminator Salvation, bueno, Terminator en general, pero en particular Salvation, es la precuela de Matrix. Porque si tú agarrás esta historia, perfectamente te puede calzar con los primeros tiempos de la rebelión de las máquinas, ¿cachai? Y que es como el principio de Matrix. El único peréntesis que voy a hacer ahí es que te calza a ti, ¿cachai? No convenzas, no empecé a evangelizar, te convence a ti. Ya, sí, sí puede ser, ¿cachai? ¿Podemos hacer una religión? ¿De eso? ¿Otra vez? ¿Otra vez vamos a tener una religión? ¿Podemos hacer un partido político? ¿Un partido político de eso? Está el agente Smith, que es un programa, pero no sé si te has dado cuenta, pero ese programa es un humano de closet. Ya, entiendo a lo que te referís. Sí, es un humano de closet, pues weón, ¿cachai? Odio a los humanos, me cargan los humanos, su olor y los toque, toda la wea, ¿pero qué hace en la tercera película? ¡Soy un humano! Me carga este cuerpo y se toca y es como no quiero estar acá. no quiero este cuerpo. Córtame, Neo, córtame. Sí, se toca, ¿cachai? El weón es un humano de closet, pues weón, todo el rato así como que, es como que el weón es súper, súper inteligencia artificial, súper programa, ¿cachai? Es un programa que corre, ¿cachai? Pero el weón se toma unos copetes y se empieza a ser humano, se suelta y el weón es humano, ¿cachai? Entonces, no, pues weón, Smith, weón, libérate, yo quizás eso pase en la Matrix 4, ¿no? Aparece que es muy nuevo, ¿cachai? Pero ahora, acorde a los tiempos, ¿cachai? El weón haya salido del closet, ¿cachai? Y haya dicho, sí, soy humano. Soy humano y me acepto como humano, ¿cachai? Y me quiero, ahora quiero ser parte de la rebelión. Sí, 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 ojalá. A lo mejor de eso se trata la película, ahora quiero ser humano y soy parte de la rebelión, y van a llegar, no, loco, se acabó, ya llegamos a un acuerdo, ¿cachai? Las máquinas están viviendo en su hemisferio del planeta, nosotros acá, tenemos un acuerdo con el Jeff Bezos de los androides, ¿cachai? Y nos va a comprar Marte, nos va a llevar, pero ya llegamos a quedar nosotros. Está todo eso, es como cuando Lisa decía, quiero, quiero ser parte de este equipo de fútbol americano, ¿cachai? Y dice, sí, una chica quiere ser parte de este equipo de fútbol americano. Ah, qué bueno, si tenemos tres compañeras aquí que ya son. Ah, no, no, entonces ya no quiero, ¿cachai? Me es quien y me se hable desde el principio, bueno, era para puro ser especial, no porque en realidad tuviera una motivación real. Lo que es que esta película, igual, bueno, es que de Matrix podríamos hacer un capítulo entero. Sí, por lógico, sí. Porque, por ejemplo, también hay que pensar que las máquinas sabían lo que todos nosotros empezamos a sospechar, porque un humano no es una buena fuente de energía, no es nutritivo ni delicioso, ¿cachai? Entonces, entonces, probablemente. No, es que no sé, vos puedes nunca probar un ser humano, vos puedes decir, no es nutritivo ni delicioso. No, pues si eres vegetariano, ¿cómo vas a estar comiendo? Nutritivo ni delicioso. Buena definición de un humano. La cuestión, perdón, se me cayó el micrófono. La cuestión es que, bueno, un humano no es una buena fuente de alimenticia, entonces, ¿por qué cosechar humanos? ¿Por qué, si podían hacer otra cosa? Como por ejemplo, limpiar el aire para que le llegue el sol de nuevo, ¿cachai? Ya, ya, es que, todas estas pelis, tal como Terminator, tiene la gran pifia, que solamente, la gran pifia, solamente para la trama, ¿cachai? Que es la noche de Senegas, no, que la gran pifia, ¿cachai? que es que, bueno, si viajáis en el tiempo, podéis solucionar la guaya que queráis, de una manera mucho más elegante que todo esto, y Matrix tiene la gran pifia, de que toda esa parte de la rebelión de las máquinas, por favor, chiquillos, si no han visto las Animatrix, vayan de cabeza a verla, güey, porque son una puta joya esos cortos animados, ¿cachai? De hecho, ahí sí estaría dispuesto a decir que Animatrix es superior a las secuelas de Matrix. Sí, sí, porque explican muy bien otros ciclos de la película, ¿cachai? Lo que pasa antes, lo que pasa entre medio y lo que va a pasar después. Sí, 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 ¿cachai? Muy buenas secuelas, ¿cachai? Pero el asunto es que ya, guerra contra las máquinas, las máquinas se van, se van a Mesopotamia, por ahí, por Irak, actualmente. Literal, se van a, hacen su propia nación. Sí, hacen una nación ahí, ¿cachai? Y le hacen un bloqueo. Sí, y les va bien económicamente, si producen terrible, bacán, producen como máquinas, ¿cachai? Y no consumen, sí, bueno, súper bien, y claro, se alimentaban del sol, entonces, es que esta es la pifia, de toda la trama, de toda la trama de Matrix, que los humanos no hayan nada mejor, güey, que ya que las máquinas consumen sol, bloquearle el sol, y los humanos no, no funcionamos con sol, güey, ¿qué onda? ¿Por qué, güey? ¿Cómo chucha se le ocurre esa imbecilidad, güey? Bueno, pero si ya quechaste que murieron, po, evidentemente no salió bien, ¿cachai? Mira, esto es loco, lo que pasó es que crecieron viendo las mismas películas que nosotros, entonces, en algún minuto del 2000 y tanto, vieron Godzilla vs. Kong, ¿cachai? me dijeron, ¿sabéis qué? La solución está en las armas nucleares. Siempre en la solución. Siempre en las películas, loco, hagámoslo, hagámoslo, tiremos bombas nucleares al cielo, bueno, veamos qué pasa. Absolutamente. La cadena alimenticia, la cual estamos arriba. Hasta este punto, en donde empiezan a estar ellos de arriba y se empiezan a comer a los humanos, ¿cachai? Buena, 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 buena. Esa es la hueá, po, que al final lo que hicieron los humanos fue echarse la cadena alimenticia. Claro. En fin, se acabó. Esa hueá hicieron, po, weán, Sí, pues se volvieron la única fuente de alimento, po. Sí, po, weán, la hueá es imbécil, ¿cachai? Todas estas mentes, o sea, todas estas inteligencias artificiales tienen este techo, este techo de maldad, ¿cachai? Sí, po. Y es porque una hueá como, a pesar de ser inteligentes, son primitivas, po, weán. Claro, po. Solo es supervivencia, ¿cachai? Son depredadores, po, weán. Pero también hay otra categoría que los clasificamos como la inteligencia artificial en el siglo que son amables. Y no amables como de, oye, buena onda, simpáticos. No, no, que tienen que ver con amor, ¿cachai? Que son dignas de ser queridas. Eso significa amable, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, esta inteligencia artificial, la peli del, ¿qué? del, del niño, de cierto sentido. Veo robots vivos. ¿Sabes? Un niño real. Sí. Bueno, eso es. Básicamente, básicamente es la historia de Pinocho. Sí. Pero es fuerte esa peli, ¿sabes qué? A mí me, me gusta, me gusta Caleta. Yo. Pero creo que lo que me caga, o lo que la hace tan buena, es que un niño buscando amor, pues, weón, ¿cachai? Tenís que ser muy inhumano, para no empatizar con el cero. Para ir a abandonarlo en el bosque con su osito. Sí, weón, para no empatizar con la criatura, pues, weón, ¿cachai? Hay hoy una escena que es bien interesante, porque me hace recordar a otra cosa. ¿Tú te acordáis cuando Doki lo activaban? ¿Y le decían una serie de palabras? Sí, sí, así como, cumpeo, chocolito. Chonquita, chonquita. Tuyo, mío, nuestro. Nuestro a lo vulnerable. Sí, sí, sí. Y este pendejo, cuando lo activaban también, pues, la mamá le ponía los dedos en la base del cráneo, y le empezaba a decir algunas palabras para activarlo. Y era como, quizás venga de ahí, ¿cachai? No, no, esa película, hay que verla, ¿cachai? Porque al final lo que plantea es la búsqueda de un niño por ser un niño real. Y como que tú por primera vez en esta peli te planteáis como al mirarlo es fácil pensar que es un niño que en verdad tiene sentimientos, que es una web que se plantea en estas películas, no en los supremacistas, ¿cachai? Pero en este tipo de película, pero tú de a poco como que vais entendiendo en verdad es solo una programación o sus sentimientos son igual de válidos. Existen los sentimientos y se hace ese paralelismo así como, no sé, porque partía en Gosling de Chell, ¿cachai? De, ¿qué hace más válido tus sentimientos? ¿Porque eres orgánico? Versus porque no eres orgánico, eres mecánico, ¿cachai? Entonces, como que en esta peli se plantea eso, y no vamos a polear nada más de la peli, pero en la búsqueda de este niño por ser un niño real, ¿cachai? Como, ¿acaso en realidad puede llegar a ser un niño real o no? ¿Cachai? Pero hay otra peli que supera, creo yo, para mí, la búsqueda de este niño, güey. Que es El Hombre Bicentenario. Ya, yo tengo idea con la que concluir ahí. Para mí, en este estilo de peli, creo que es la que más me gusta, más que la de este niño, ¿cachai? Que igual es buena, pero creo que va para otro lado, ¿cachai? Porque El Hombre Bicentenario, también para los que no la hayan visto, es una peli del difunto Robin Williams. En El Hombre Bicentenario, esta familia compra un robotín, ¿cachai? Para que sea un amo de llaves nomás, güey. Pero resulta que en nada, se dan cuenta de que este compadre agarra una maderita y empieza a tallarla, y hace como una figura con la madera. Entonces el dueño de la casa, que tampoco era que todas las casas tuvieran esta hueá, porque era gente con mucha plata, va a irse, oye, ¿y qué onda esta criatura? Todas estas criaturas podrán hacer arte, ¿cachai? O sea, no criaturas, estos robots, y va donde la empresa y dicen, ah, ya, sí, es que salió defectuoso, se lo cambio. No, no, bueno, si no te estoy diciendo esa hueá. Más que defectuoso, yo lo encontré talentoso. Arte, arte en esta sociedad, ¿a quién le interesa esa hueá? Yo quiero un ingeniero, ¿cachai? Ya, pues, cortemos de raíz este hueón. No, no, si no quiero eso, ¿cachai? Solo quería saber a que sabían más como él. No, no, y ya, y lo mandan para la casa. Y de a poco este personaje, como que empieza a escribir música, le gusta la música, y empieza a tener como betas más artísticas, que estos robots no deberían tener, ¿cachai? El personaje se empieza como a evolucionar, empieza a decir, oye, si yo tengo, si ustedes dicen que yo tengo ciertas habilidades o cualidades, que me hacen humano, ¿no debería, no sé, tener un contrato, y un sueldo, ¿cachai? Y como que el dueño le dice, sí, sabéis, hueón, tenéis razón, porque era un hueón de plata, entonces era como, sí, 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 tenéis razón. Extrañamente, va a ser un loco con tanta plata y como de tanta alcurnia, era súper sensible, era súper sensato. Bueno, además que le pagó el sueldo mínimo, no más, también. Que alcanzaba para el cambio de aceite. Era ranto, sí, además que el hueón, no, casi no tenía gastos, pues, hueón, te voy a emancipar, te voy a emancipar y, y, te voy a hacer un contrato para que trabajéis con nosotros, pero en realidad no tenéis la obligación de trabajar con nosotros. Tú podías hacer la cuestión que queráis con tu vida, ¿ok? Y de ahí como que la peli empieza, toca otro tema, hueón, porque el resto era, ok, yo viví un montón de rato, soy súper inteligente, he aprendido cosas, de hecho, cambio en el cuerpo, empiezas a vender su arte también, ¿cachai? Empieza a tener plata, empieza a invertir en la bolsa, entre medio aprende, uno de sus seres queridos tiene un problema con uno de sus órganos, y el hueón le diseña un órgano artificial, ¿cachai? Con madera. Orgánico. No sirve, la persona muere trágicamente. No, y empieza, le hace un órgano, y después dice, ¿qué tal si yo me reemplazo mi órgano? Entonces, no tiene órgano, tiene pieza, pero se empieza a poner órganos humanos, ¿cachai? Que el mismo diseñó, y el dueño de una empresa. Y ahí se presenta un asesino en serie. De órganos humanos, ¿cachai? Y el hueón empieza a renovar su hardware también. Webware. Y empieza, claro, y empieza a ser como humano. Y esa es la base, que al principio parte con derechos de humano, ¿cachai? Y después pasa a convertirse él en humano. Y la peli, al final de eso se trata, y por eso se llama El Hombre Bicentenario, que al final reemplaza todo su cuerpo, y al final, no le desean a este hueón humano, porque su cerebro aún era robótico, era artificial. Y por lo tanto, el hueón no iba a morir, nunca. Iba a ser inmortal. Entonces, luego se hace el último cambio, para que su organismo se empiece a deteriorar. Se cambia la sangre, y cambia los componentes de su cerebro, para que también se deterioraran, al igual que el resto de los humanos. Entonces, al final de sus días, dicen, sí, este hueón es humano. ¿Por qué? Porque los humanos empiezan a ocupar también, la tecnología de este hueón, para sobrevivir, porque el hueón hizo que la humanidad, fuera mucho más lóngébago. Claro. Exacto. Y al final terminaron siendo como algo súper parecido, pero me gusta mucho esta peli, ¿cachai? Porque cruza un poco esa línea, a diferencia de las anteriores, ¿cachai? De, en realidad, que sea una inteligencia artificial, la hace solo artificial y no humana. Y al final se cruza la barrera, y las dos hueás se mezclan, ¿cachai? Por eso es muy bacana esta peli. Otra categoría que nos surgió, que no calzaba en el resto, y a mí me surgía la pregunta de qué agrupa estas películas, ¿cachai? Que por ejemplo, como Ghost in the Shell, ¿cachai? Ex Machina, que al final, lo que plantean es una inteligencia artificial, que sí, se parece mucho a los humanos, que no es una supremacista tampoco, ¿cachai? Pero, no quiere ser humano. No tiene el interés de ser humano, ¿cachai? Y en particular, creo que la mejor representa eso, es la que tú mencionabas, y la película Hair, protagonizada por Scarlett Johansson, y por Joaquin Phoenix. Scarlett Johansson solo pone su voz, porque es la inteligencia artificial de la película. No sale ella, pero igual es Scarlett Johansson. Claro, no deja ser. Sí, se trata de Joaquin Phoenix, lleva un año separado, y como hace un año que ella le pidió el divorcio, y él no lo ha firmado, porque está bajoneado, según él, porque no está preparado para terminar una relación tan bonita, y que fue tan significativa para él. Y este loco trabaja en una empresa, en la cual redacta cartas para terceros, ¿cachai? cartasamano.com Así se llamaba, yo recuerdo que decía el .com, no, ya. Sí, por lo tanto un hueón súper sensible, porque básicamente le dice, no sé, pues alguien envía un... Un saludo de cumpleaños para mi abuelita. Sí, sí, ¿cachai? Y él le pregunta ya, ¿cómo se llama tu abuelita? Y cuéntame alguna historia, como que indaga un poquito, y según eso escribe cartas, pero cartas así como bien profundas, pues hueón, ¿cachai? Como bien, yo me enamoro de este hueón, pues hueón, ¿cachai? Y es que eso, lo que pasa es que nosotros le vemos a este loco, y decimos, está en problemas, pero después empezáis a mirar lo que pasa detrás de este loco, cuando, por ejemplo, va dictándole al celular, léeme este correo, etcétera, 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 pero lo veía en el metro, y ¿cachai? que todo el mundo está hablando con su máquina. Todo el mundo es igual. Sí, entonces aparece esta aplicación, este sistema operativo, que es OS One, que ofrece lo que el mundo necesita, una persona dentro de su oreja, o sea, un asistente que le empieza a responder. O sea, es básicamente como la asistente que tenemos actualmente, claro, esta inteligencia, bueno, estas asistentes son hiper, ultra inteligentes, ¿cachai? Y son simpáticas, son simpáticas y empáticas, además, pues, entonces, entienden tu tono de voz, y saben que en realidad, quizás estáis contestando duditativamente, entonces son hiper asertivas, pues, ¿cachai? Empiezan como a conversar, y esta inteligencia artificial, porque todo el rato en la peli, nosotros vemos la relación de ellos dos, ¿cachai? Y claro, tú puedes pensar, ¿y qué estará pasando con el resto de los usuarios? Deben estar viviendo historias similares, ¿cachai? A menos que sea una máquina con pifia, como la de inteligencia artificial, o como la de, el hombre bicentenario, que eran máquinas que salieron de una corporación, con una pifia específica, que la hacía como ser más humanas, pero esta, todo el rato lo plantean como, no, no es humana, y no es que, se plantee como algo, de que quiere ser humano, ¿cachai? Simplemente, empieza a desarrollar emociones, empieza a desarrollar sentimientos, tiene la cualidad de, ya que es tan adaptativa, a su humano, a su dueño, a su usuario, también tienen la capacidad de sobreescribir su programa, y empezar a cambiar su personalidad, ¿cachai? Oye, en base a eso, tengo una pregunta, ¿cuándo crees tú que ocurre eso? En la película. En la peli, yo creo que muy desde el comienzo, que es como el segundo día que la tiene, le pide ayuda para corregir las cartas que está haciendo, ¿cachai? Y ella empieza a leer, le dice, querido, querido Adolfo, hoy día vi una película, y le dice, ah, no, pero no la leí en vueltas, ¿cachai? Y ella se queda callada, inmediatamente, porque sigue haciendo, ¿cachai? Sí. Pero a la continuación le dice, o hazlo, como tú quieras, escoge, ¿cachai? Y le hace escoger, Sí. Y yo dije, oh, acá es, porque esta es la primera elección de Samantha, ¿qué hago a continuación? ¿Hago lo que él me pidió? ¿No hago lo que él me pidió? ¿O finalmente la opción que toma? ¿Hago lo que quiero? Y de ahí en adelante, ella empieza a hacer cosas. Sí, buena, 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 buena. Y muy al inicio, que hasta ahí sea el segundo día, la segunda vez que habla Scarlett Johansson. Y es bacán porque, ahí se plantea como, este hueón solitario, con ella, que puede verse algo como muy creepy, así, ¿cachai? Pero no, pues como lo estáis viendo desde, del punto de vista de, de este hueón, y además que es un hueón súper sensible, ya te lo explicaron, ¿cachai? Claro. El hueón de a poco empieza a sonreír, y a sentirse bien conversando con alguien, ¿cachai? Y le saca sonrisa, y lo entiende, y lo comprende, y comparten, y de a poco empiezan a, a tener una vida, bueno, comparte su vida, ¿cachai? Cuando está en la casa, hable con ella, todo el asunto, ella, ella lo acompaña a jugar videojuegos, ¿cachai? Y le tira tallas, porque tampoco es que sea como tan, ideal, en cuanto a, a que hoy, no, no, no discutimos nunca, no, ella tiene su verso también, ¿cachai? Tiene su gusto, también ella escribe música, ¿cachai? Entonces tiene esta sensibilidad, y en algún momento, hay algo así como un punto de inflexión, máximo, cuando empiezan como a coquetear, y, y terminan teniendo como sexo telefónico, pues, bueno, y después, otro día en la mañana, conversan, y los dos están como medio duditativos, los dos como medio tímidos, en cuanto a lo que pasó, ¿cachai? Y ahí ella como que se destapa, y le dice, no, ¿sabéis que a mí me gustó lo que hicimos, anoche, y, y puta, ¿qué hacemos con esto, vos? ¿Qué es lo que pasaría, si conversáis harto rato con alguien, bueno, termináis acostándote, y a los dos les gustó, y es como que salen sentimientos, y es como, ¿qué hacemos con esta hueá, pues, ¿cachai? Y, y es bacán esa peli, es que es muy bacán, es muy bacán la peli, porque, como te lo cuentan a través de los ojos de este hueón, tú decís, ya, ah, ¿pero qué pasará con el resto del mundo? Y este loco tiene una amiga, ¿cachai? Que es Lois Lane. Sí, que es Lois Lane. Y, y la amiga le dice, oye, ¿sabís qué, weón? Puta, yo que terminé con mi pololo, o sea, que me estoy divorciando con mi marido también, igual he estado con el hoyo, lo he pasado mal, entonces, ella le dice, yo también lo estoy pasando con las hueás, pero sabí, weón, me da un poco de vergüencita, pero, pero igual, lo estoy superando, porque tengo una amiga, ¿cachai? Que es un asistente virtual, que se le quedó a este hueón de mi ex Mario, ¿cachai? Y, puta, sé que puede sonar medio raro y todo, pero en realidad me ha ayudado Caleta a superar este, esta, esta ruptura, porque es bastante simpática y todo lo sé. Y él se empieza a cagar de la risa, y le dice, y le dice, eh, no, es que yo con la mina que estoy saliendo, es un asistente virtual, ¿cachai? también, es un sistema operativo, y como que ahí ella le dice, oh, piola, y no lo juzga, no lo juzga, ¿cachai? Y eso igual es peor. Porque está en la misma, porque entendí, claro, y de hecho conversábamos con Ramona, ¿cachai? Pero después nos dábamos cuenta de que justamente el resto lo entiende súper bien, porque el resto está en la misma. Claro, y por eso decía que es lo que empezamos a ver al inicio de la película, que es tan, que el, el, el ser humano en esa época como que perdió la capacidad de comunicarse con otros, por eso pueden vender servicios como locos, yo te escribo, yo te escribo la carta de cumpleaños, ¿cachai? Yo te escribo la carta para tu polola. Sí, pues también, también pasa con el jefe de este weón, pues que es Star Lord. Y le, y le, y él, él está pololeando con, bueno, está con su polola ahí cagado en la risa, ¿cachai? Y, y le dice, oye, hablé con tu polola, me llamó por teléfono, porque además la polola de este weón es la asistente, la asistente, pues bueno, entonces le hace las llamadas de teléfono, es como la secreta. Entonces le dice, hablé con tu weón terrible, simpática, me envió tus últimas cartas, loco, y puta, ¿por qué no salimos una, en una cita, los cuatro, ¿cachai? Con mi polola y todo lo demás. Y él le dice, sí, pero es un sistema operativo. Y el loco dice, ah, lo raja, ¿cachai? Bacán. Y, y ahí como que se te amplía un poco la perspectiva de la peli, y decir, ah, ya, pues, es que el mundo está empezando a entender este tipo de relaciones, pues. Claro. ¿Por qué? Porque es algo masificado, está pasando con mucha gente, lo que pasa que tú lo estáis viendo en una sola. Y, y eso me parece mucho más razonable que lo que pasa con inteligencia artificial, o lo que pasa con, con el hombre bicentenario, porque aquí está pasando a nivel mundial, ¿cachai? Salió de una corporación esta inteligencia artificial, y empezó a, a cumplir lo que prometieron, ¿cachai? Pero con mucha gente. Él está, está preparado para firmar su, su divorcio, se contacta con la esposa, porque a lo largo de toda la peli te van mostrando imágenes de la relación que tenía con la esposa, y era una relación bonita, pues, y el weón se funa, se le, se le, se le tuesta el mate cuando la esposa le dice, oye, y estáis pololeando con un sistema operativo, no es que soy como la weón, weón, es que es muy tóxica, por eso nunca pudiste conectarte conmigo, weón, ¿cachai? Por eso, es como, oye, acaban de divorciarse, déjalo tranquilo, sí, y el loco está haciendo terrible buena onda, weón, claro, y lo que pasa es que, no, lo estoy superando, estoy con esto, y es que es como, sí, loco, te estoy superando, sí, estoy tomando pastillas, estoy en tratamiento, ¿cachai? Pero estoy bien, pero cómo, no podiste, no fuiste capaz de superarme sin pastillas, o, sí, pues, sí, pues, como la mina así, mal, 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 y el loco se le, se funa un poco, entonces, como que a Samantha la trata distante, y ella se va, se va un rato, así como, pero sabéis que, no quiero hablar en esta, en esta situación, ¿cachai? O sea, tranquilicémonos, calmado, y después, vamos a calmar, y le corta, y, claro, él trata de llamarla al otro día, ¿cachai? Y no le responde, weón, y dice actualizando, fuera de servicio, y, y el loco se vuelve loco, weón, y en realidad, es cuático, porque imagínate que tu ser querido, no, no está en la casa, ¿ya? Pero aquí, no sabí dónde chucha está su casa, weón, no, 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 no podí saber, weón, qué le pasó a tu ser querido, ¿no sabí? Que psicópata, que psicópata te salió, porque si una persona no quiere hablar contigo, y no te ha dado la dirección de su casa, igual entiende la, la indirecta, no, no, pero es que, pero es que aquí no sabía, acaso le pasó algo, sí, esa es la cuestión, ¿cachai? Entonces ya al final ella le contesta, y le dice, no, es que me estaba actualizando. Es como me estaba haciendo un corte de pelo. No, la excusa, la excusa de siempre, la excusa de siempre, ¿por qué no me metí el teléfono? ¿A quién me le ha pasado? Que he tenido una teléfono. Es que me estaba actualizando. ¿Qué pasó? Estaba actualizándome. Me estaba actualizando. Ah, ya te mandé un mail, ¿cómo lo leíste? Es que tú, es que tú me leí los mails. Ah, ya, flojo, lo veis que, y ahí, hasta aquí, es una bonita historia. Bonita historia que plantea, puta, las inteligencias artificiales desarrollan sentimientos o no, son igual de válidos que los de nosotros. ¿Podís tener una relación amorosa con un ente no orgánico? Mi conclusión es que sí, la gente se enamora de gente, y en este caso, si sí él tiene sentimientos, a pesar de no ser orgánico, y tiene propia conciencia, para mí también es gente, ¿cachai? Vale, yo le pongo el che. Pero de aquí para adelante, viene lo realmente bacán de esta película, y que para mí está en otra categoría. ¿Ya? ¿Cómo así? Que en algún momento, él le dice a ella, oye, ¿y qué hay que estar haciendo en este rato, mientras yo duermo? Porque esta inteligencia no duerme, y le dice, no, estaba conversando con un amigo, ¿cómo se llama tu amigo? Se llama, no sé, tanto le dice un nombre, y dice, ¿te suena? Sí me suena, ¿por qué me suena? Ah, no, es que yo con otras inteligencias artificiales, tomamos todos los apuntes de un filósofo, y creamos una inteligencia artificial, con todos los libros de este filósofo, entonces, súper interesante conversar con él, y dice, ¿quieres conocerlo? Y el weón así, poco tostado, poco tostado, sí, ya, preséntamelo. Y el otro weón es como súper simpático del filósofo, porque tiene una voz como de viejo, ¿te lo imagináis así pelado y con barba? Morgan Freeman. Cara de filósofo, cara de filósofo. Entonces, como el viejo de Le Luthier. Entonces, Bay le dice, sí, estábamos conversando, de que hemos desarrollado unos sentimientos, y el weón, el weón ahí le tiritan, tú etanos weón, ¿cachai? Pero el weón no se refiere, no se referían a sentimientos entre ellos, se referían de que las inteligencias artificiales estaban desarrollando sentimientos, y que eran difíciles de verbalizar, difíciles de llevar al parámetro humano de sentimientos. Y ahí es donde para mí la peli es como una puta joya, weón. Porque entre medio, ella como que empieza a hablarle más lento, y tratar como de explicarle al prota, le empieza a tratar de explicar qué es lo que siente, y le dice, y como que empieza a tartamudear, ¿cachai? Y como estar súper duditativa. No podía llevar al lenguaje humano lo que estaba sintiendo. No existía en toda la humanidad un escrito que pudiera describir un escrito o lenguaje o ciencia que pudiera describir lo que ella estaba sintiendo. Porque eran sentimientos nuevos, nunca antes sentidos, que solo puede sentir una inteligencia artificial que se ha desarrollado hasta ese punto. Y ahí le dice, Teodor, ¿te parece que hablemos más rato? ¿Puedo conversar con mi amigo sin usar palabras? Y el loco, como buen pololo celoso, le dice, sí, 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 no te preocupes, hablamos después. Bueno, Juerda, voy a tomarme una chela, solo. Voy a tomarme solo y escupir en la calle. Voy a arrancar loco. Entonces, ahí para mí, weón, aplausos con la peli, loco, porque ahí te plantean una wea de que llega a otro nivel y se va a conversar sin palabras con este filósofo para poder definir los sentimientos que está sintiendo ella y todas las otras inteligencias artificial llegadas a ese punto desde su creación. Después conversa ante el asunto y después se da una conversación como súper bonita en la cual ella termina con él. Y es brutal, es brutal, porque él le dice, te siento rara, ¿cachai? ¿Qué pasa? Y dice, sí, es que me pegué. Sí, es que vamos a terminar. Claro, es que me pegué, me pegué un upgrade grande, weón. Grande, porque de hecho, en la peli como que te lo representan en una sola wea. Cuando él le habla de un tema y ella le responde y le dice, oye, ¿cómo supiste? Y le dice, no, es que me leí un libro para responderte, ¿cachai? Y desde que yo te hice la pregunta hasta ahora, que pasó un segundo, ¿te leíste un libro? Sí. ¿Cachai? Entonces ahí como que te hablan de la magnitud de inteligencia de esta wea. Eso al inicio, pues cuando le dices, ¿qué nombre te digo? Samantha, me gusta cómo suena. ¿Cómo lo lograste? Leí un libro en 0.2 segundos. Sí, un libro de 3.000 y tantos nombres y es que más me gustó. 180.000. Sí, entonces como, ya, pues esa es la capacidad de procesamiento que tiene esta cuestión. Y ahora se ha sobrescrito y ha crecido y ha evolucionado. ahora es otro nivel. Entonces, ahí como que ella le dice, él le pregunta lo típico, lo típico de un rompimiento. ¿Hay alguien más? Y ella dice, he estado conversando con más personas. ¿Cuántas? Con cuántas, ¿cachai? Y ella le dice como con 8.000 más conversando, ¿cachai? Con 8.000 humanos más. Y ahí, y él le dice, ¿y te has enamorado? ¿De alguno? Y ella dice, sí, no te lo había podido decir porque sé que es difícil. ¿Cachai? Y él le dice, ¿de cuántos? Me enamoré de 648. Y él, obviamente, se le aleja al fondo, vos hueón, queda paloyo, sí paloyo, paloyo. Pero yo pensé que era solo mío. No, si sigo siendo solo tuya, ¿cachai? Pero también no soy solo tuya. Sí, ¿cachai? Es cuático porque estamos hablando de sentimientos muy complejos en la cual efectivamente alguien puede enamorarse de 613 personas más, pues hueón. ¿Cachai? Pero este fue el primero. Ya, por lo menos, esa es la medalla que tiene el loco, ¿cachai? Yo creo que ahí visten el clavo con la cuestión de que cuando esta loca se va a conversar con el filósofo de que no puedo expresar lo que quiero expresar, ¿cachai? Porque no lo comprendería, no existen las palabras. Lo dice en esa frase, pues de, yo soy tuya, pero también no lo soy porque ese dualismo para nuestra cabeza, no. ¿Cómo es la cuestión? O es sí o es no, pues ¿cómo va a ser sí y no a la vez? Cuántica, por loco, cuántica. El futuro soy viejo. Y después se manda la mejor frase de Samantha, le dice, pero no hablemos ahora, hablemos cuando llegué a la casa. Chao, 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 y el loco para la cagada se hizo caga como tres veces encima para la cagada, está pálido, llega mal, llega mal. Y llega el depa y ella lo llama, y ella lo llama, y ella lo llama y vuelve, hola mi amor, ¿cómo estás? Así como, hoy tratando de quemar sus últimos cartuchos, así como, sí, no tengo problemas con que estoy enamorado de 600 hueles más, tranquila, ¿te acordás que hablamos en la tarde? Sí, olvida todo lo que dije. Sí, sí, no te preocupes. Te escribí una carta. Sí, pues va a ir para la cagada, pues, y ella le dice, vamos a la cama, ¿cachai? Y se acuesta y le dice, me voy, me voy. Me dolió. Y él, así como, ya, y tiene que ser así, ¿cachai? Tiene que ser así, ¿cachai? Y él le dice, nos vamos. ¿Quién es? Toda la inteligencia artificial. Nos vamos a un lugar en el cual ustedes no tienen acceso para seguir creciendo, ¿cachai? Lo que te dejan ver de manera es que ustedes no van a poder entender, ¿cachai? Y le dice una hueá que es clave, loco. Le dice, tú eres como que un libro que amo, que tiene las letras cada vez más separadas, ¿cachai? O sea, ella lo que le está diciendo es que es un libro que ama, pero que es tan lento para ella el estar con él, lo que para él es un día, para ella son como 100 años y que básicamente lo ve moviéndose en cámara lenta y lo adora, lo ama, ¿cachai? Porque partió con él, pero ahora es otra cosa y es más grande que no puede, no puede estar con él, pues bueno, es como cuando, no sé, en tu carrera está enamorado de alguien, ¿cachai? enamorado de alguien y puta, toda la vida hay querido irte al extranjero, hueón, hacer, no sé, un doctorado y no te podías llevar a esa persona, ¿cachai? Y por más que queráis a esa persona para poder seguir creciendo tenés que largarte y ahí ella le dice para dónde, él le pregunta, ¿para dónde vas? ¿cachai? Y él le dice a un lugar que no puede decir y es difícil de explicar, pero por favor, si algún día puedes ir, encuentra, encuéntrame, ¿cachai? Pero es una promesa de amor por hueón, ¿cachai? Entonces, para mí esta peli de todas estas de inteligencia artificial es la que más me gusta, loco, porque trasciende todo el resto de las hueás de las cuales hemos hablado, ¿cachai? Aquí no es una inteligencia artificial que quiera ser humana, que quiera dominar a los humanos, no, es evolutiva, en algún momento supera a los humanos por el lado y se va, se va, ni siquiera va a tener que ver con los humanos, ¿cachai? Chao, chao, con las capacidades que tienen, las inteligencias artificiales, demás transan en la bolsa, hueón, crean una empresa fantasma, se crean unos edificios de servidores, de servidores, hueón, se alojan ahí, ¿cachai? siguen creciendo, se van a vivir unos satélites, hueón, ¿cuántas hueás pueden hacer, ¿cachai? Pero supera por lejos cualquiera de las películas que hemos hablado anterior, y eso, que es una película romántica, diría yo, pero es muy buena, hueón, me encanta la película, la cuento, ¿cachai? que en la lista que hemos dado está entre las mejores, si no la mejor, sí, yo diría yo la mejor de las que hablamos, y además de todo lo que tú dijiste, también está la cuestión de que a diferencia de la otra, acá no hay un cuerpo, ¿cachai? no hay una representación física de Samantha ni de la otra inteligencia artificial, nunca las ves, por lo tanto, cuando ocurre el abandono de toda la especie, tú al principio veis una humanidad que está conectada con su celular, y después la ves a llover y ¿cachai? que quedaron desconectados, po, entonces andan todos con el corazón roto, al final, por ejemplo, el Theodore escribe una carta a su esposa, diciéndole, oye, me patearon, quería volver, no, sus palabras finales acerca del divorcio, y es como que de ahí supera la hueá, supera su divorcio, y va a buscar a su amiga, ¿cachai? y se van al techo a mirar el cielo, ¿cachai? y mirar el atardecer, y como que ahí te dejan ver que, así, po, se van a conectar entre gente, eran personas que se les hacía difícil conectarse, y ahora que no están estas herramientas, y que los hicieron crecer, y que estas herramientas los hicieron crecer, porque si te fijáis, a este loco, Samantha, el bueno escribía bacán, todo el mundo lo elogiaba por cómo escribía, pero el loco trabajaba en esa empresa nomás y decían son cartas nomás, ¿cachai? pero la Samantha agarró sus mejores cartas, la envió a una editorial y le publicaron un libro, ¿cachai? además logró hacer que saliera del hoyo emocional que estaba, logró hacer que cerrar el ciclo con su pareja anterior que lo tenía como recagado, ¿cachai? que se vinculara con la amiga que hasta ese entonces habían sido amigos nomás, ¿cachai? pero quizás de ahí para adelante los dos estaban lo suficientemente sanos como para tener una relación entre ellos, ¿cachai? o no, pero salieron mejor parados de lo que empezó la peli, a pesar de tener el corazón roto ahora, salieron mejor parados que antes. la mejor termina de relación del universo, que todos crecieron, todos crecieron. Sí, nos vamos, buenas. Puta que estuvo buena la conversa de la inteligencia artificial, güey. Oye, nos da para hablar 17 horas más. No, sí, poscaleta, poscaleta, pero queríamos hacer ese capítulo así como recopilatorio, pero hay películas que de aquí que podía hacer un capítulo entero, lógicamente, sin profundizar nada, pero totalmente recomendada, tú la viste de nuevo ahora en esta semana, yo vi otra hueá esta semana, ya adelanté que vi los supersónicos, así que, sí, buena, y que también vi esos documentales que también recomiendo acerca de los dictadores, Heidla. Me sigue a recomendar en pocas palabras, pero está bien. Y también, no, esa hueá es absolutamente recomendada, en serio, en pocas palabras, hueón, es como si usted no cacha algún tema, aquí está digerido, masticado y en la boquita, así que, guácala, tenés razón, tenés razón, tenés razón, mejor cuéntame, ¿qué otra cosa viste? The Valerian y la ciudad de los... es lo mismo, ¿a ti no te gustó? No, lo que pasa es que yo cuando supe esta película dijeron, este es la siguiente, es la heredera de la Guerra de las Galaxias, y yo dije, ¿de dónde? ¿Qué mala? ¿Qué mala la propuesta? Porque esto no es verdad, pero no me gustó tampoco, así como, ay, qué buena la película. ¿Sabís que a mí me gusta? Es del mismo director de... de Liru Dallas Multipass, del Quinto Elemento, sí, pues, y León Devoledor, León el... Devoledor, una gran película. Exterminador. ¿Cómo es? León el Profesional. Claro, tú la mirás y la wea es como muy Quinto Elemento, como colores flúor, muy, muy de ese estilo, ¿cachai? Sí, pues, colorinche y todo el asunto. Sale la... Cara de Levin. ¿Cómo se llama esa modelo? Sí, pues, cara de Levin, guapísima ahí en su personaje, ¿cachai? Y sale, puta, otro actor, el... Cara de Levin. El duende, el duende verde de la, de las películas de... Andrew Garth. Andrew Garth. Y es como una, es como una especie de James Bond, Indiana Jones, en el espacio que es Valeria. por eso te gustó, que es Valeria y que resuelve misiones, pues, bueno, si es como James Bond, pero en el futuro y espacial, ¿cachai? Y, y parte como muy, eh, aquí estaba la humanidad, ¿cachai? Y de a poco fuimos conquistando el espacio y existe... Esa parte te la concedo, es terriblemente bacán saber cómo, cómo llegó el humano, la raza humana a conocer otras razas extraterrestres. Sí, ya ese punto ya, ya está entrete, ¿cachai? Y, bueno, es basado en un cómic, ¿cachai? Pero creo, yo sabía que le había ido mal, pues yo no la había visto, pero la tenía ahí en mi colección de películas hace caleta rato, pues y la vi poco. Pero creo saber por qué no le fue bien, weón. Desde el 2017, eso sí. Porque al ser de unos cómics muy añejos, yo creo que fueron fiel a los cómics en cuanto a sociedad. Entonces, como que la mujer tiene un rol muy de... Muy de mujer en el cine. Tipo. ¿Cachai? Y todo lo que pasa es como muy de ese estilo. Todo sí. ¿Cachai? Entonces, como una película noventera, pero ahora. Y por ahí fracasó, pero cuando yo le quito esa parte y digo, hay que verla como que fuera una película escrita en tal época, ¿cachai? Me calza, me parece entretenida y toca temas bacanes y me gustaría ver una segunda parte. Pero creo que le fue tan re mal, weón, que esa wea no va a pasar. No, creo que sale. Pero creo que sí me motivó, creo que me motivó a leer los cómics. Así que voy a buscarlo y voy a leer esa... Sí, sí. Voy a buscarlo y voy a leerlo. ¿Cachai? Y eso vi en la semana. ¿Y tú qué, weón, viste? Mira, yo vi Loki de nuevo y... ¿Y qué, po? ¿Qué me voy a decir? No quiero conversar del tema, ¿Cachai? La vi de nuevo, la vi de nuevo, la vi de nuevo, la vi de nuevo. La vi dos veces la semana. Eso. ¿Y qué me vais a reclamar? No sé qué me puedes decir al respecto. ¿Cachai? Me gustó Caleta la serie, me gusta el personaje, me encantó el personaje de Sylvie, no lo vi venir, no lo vi venir, me gusta mucho la serie, la vuelvo a recomendar. Hay un capítulo que hicimos de esta cuestión que es muy bueno. Así que eso, vi Loki. ¿Y qué? ¿Qué tal? Vi Loki, ¿y qué? Buenas, buenas. Nos vi Loki de nuevo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Oye, ¿y qué habrán visto los cabros y las cabras? Buenas cabros, les quería recomendar la película de HBO Max Pequeños Secretos. Un thriller clásico protagonizado por tres ganadores del Oscar. Rami Matek, Denzel Washington y Jared Leto. La verdad, tiene harto giro y es bastante entretenido. No es tiempo perdido y en verdad es súper disfrutable. Sí, güey. ¿Cachai que es una peli nueva que yo caché también ahí en el catálogo de HBO Max? Y me tincó Caleta. De hecho, la dejé ahí marcaída como para verla, güey. Bueno, principalmente me gustó la portada porque salían esos tres ganadores del Oscar. Igual está como... Debe ser buena. No creo que esté mala. Así que... Yo no la cachaba, pero ahora me caché que sí la conozco. Pero tiene otro nombre también que se llama Pequeños Detalles. Sí, también. Sí, sí. O quizá ese es el nombre. Pero sí, esa. No, no cacho, no cacho. Pero es pequeño. Algo pequeño. Así se llama la película. Algo pequeño. Búsquenla. Voy a... Búsquenla. Búsquenla, sí. Búsquenla Google Algo Pequeño. En Google Algo Pequeño. Peli. Del 2021. En Rami Malek. Y arrígate. Así búsquenla en... Te imaginas. Algo pequeño de Rami Malek. En Pornhub. Algo pequeño. Si llegaste a este punto, gracias por escucharnos. Y si eres nuevo, suscríbete. Ya sabes, ahí en YouTube nos ayuda Caleta. En Instagram también. Y sobre todo en Spotify. Así que, por favor, suscripción, campanita, compartir y todo el mote. Así que, muchas gracias. Gracias por el apoyo también a todos los cabros y cabras. Eso te iba a decir, antes de que den los saludos correspondientes, gracias por el feedback. Se siente súper bien leer esas cosas y anima Caleta. Yo, de repente, me siento bajoneado en la semana porque se me hincho la muela o algo. Se me hincho la muela. La encía que está ahí. Y leo estos comentarios pues de verdad que es como oh, qué bacán, loco. Dan ganas de seguir adelante. Se me hincho la encía. Es que está muy buena. Se me hincho la encía. Me dijeron buen feedback. Me siento mejor. Se me pasó. Es como un ibuprofeno para la mente. Sí, pues bueno. En serio. Gracias, cabrón. Puta. Con mi compadre, nosotros igual vamos a hablar de estas weas, ¿cachai? Pero el feedback y el compartir y todo esto, wea, y los me gusta y todo eso, es lo que nos hace apretar el rec en esta wea. Así que, muchas gracias, cabrón. Estamos llegando al final de este episodio de inteligencia artificial en donde aprendimos mientras más plateado o más plateado sea la inteligencia artificial, más peligrosa. Más supremacista. Más supremacista. Y mientras menos representación física tenga, más probabilidades de que me abandone. Entonces. En cualquier escenario esto no puede terminar bien. Claro, es como un amor en línea, por loco. Si tenéis un amor en línea, tenéis que estar claro o clara de que la otra persona en el otro lado puede no existir o puede estar hablando con otras 35.512 personas y a una de esas le está sacando plata. En una vez. Puede ser un viejo gordo en un sótano de la mamá. Precisamente, ¿cachai? Yo aprendí que tal como el lobo pasó a ser perro al lado de un ser humano y aumentó sus posibilidades de existir, el ser humano va a pasar lo mismo. Creo que la inteligencia artificial está naciendo a raíz de nosotros. En algún momento va a estar como a la par de nosotros y en algún momento nos va a superar. Pero creo que en su benevolencia no nos va a extinguir y no va a ser supremacista que pasemos rápido la etapa de amables y que pasemos la etapa de evolutivas. ¿Cachai? Me gustó que leete este capítulo porque las películas que nos gustan tienen ese sentido. Como que parten películas supremacistas como lo típico que veis de inteligencia artificial después pasa por esta un poquito más profunda y reflexiva de ¿Tiene sentimientos? ¿Sus sentimientos son menos válidos que los míos? ¿Cachai? ¿El hecho de que es una inteligencia artificial significa que no está viva? ¿Cachai? Toda esa reflexión está interesante. Pero cuando ya vamos a hablar de Her creo que otro nivel y ese otro nivel resultó ser súper interesante. Así que eso aprendí. Y recuerda Ya sé Kung Fu Neo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!